Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Estamos aquí en el vídeo que nos ha tocado hacer que es el del amigo invisible gracias a Kimi por el detalle de reglarme esas gafas que son bien molonas que... mira, me la he dejado en el coche tengo las mismas que tú, o sea que... me la he dejado en el coche y va a aparecer con ellas puestas pero me la he dejado, o sea, si un cafre no me he dado cuenta y... ¿de qué se trata esto del amigo invisible? pues como todos sabréis y habrí hecho alguna vez toca regalar a alguien que te toque y... y nada me ha tocado regalarle a Kimi y ahora me toca también hacerle un regalo a dos amigos ¿vale? o sea que vamos a empezar vamos a empezar por Kimi a Kimi te voy a regalar esta cam porque siempre se te ve muy pixeleada y todo eso y bueno, esta es la primera cam que tuve que no es una gran maravilla, no es como esta pero... bueno, tiene led... ahí... es como la de BSA también y no va mal, va así para el día va bastante bien lo que para la noche... ¿qué que te digan? que tenga los leds gaba un poquito de aquella manera aunque ponga aquí... HD a ver si se verá bien ¡enfoca! ¡enfoca que es marucha! no lo enfoca bien bueno, ahí lo pone HD... ahí y nada esta cam para la Kimi para que salga bien guapa como es ella te voy a regalar un poco de cremas solas pero no me lo he encontrado o sea que digo, mira, la cam que esta que le necesita a Kimi así que nada le... Kimi tu regalito y ahora me toca... voy a dejarlo aquí en la cama me toca regalar a dos personas más que... bueno, que este es mío propio ¿para quién son? ¿cómo no? para mi gran amigo Darky le vamos a regalar los Nesquiz a ver si suele bien que suele brillante unos Nesquiz no por la marca si no la tapo no pasa nada pero al Darky que le encantan los Nesquiz me acuerdo estando en su casa que siempre me decía Toby, ¿quieres un Nesquiz? ¿quieres un Nesquiz? ¿quieres un Nesquiz? un Nesquiz para el Darkito que le encanta mucho tenía otro regalo también pensado para ti Darky que era un poco de fieroótica a ver si te acaban de instalar la fibra óptica a ti también allí pero bueno como no tengo aquí para enseñarla pues no puedo hacer nada o sea que... pero bueno estos dos hechos gustos que te gustan a ti tanto de Nesquiz para que por las mañanas te hagan un desayuno bastante bueno así que nada y ahora me toca el otro regalo que eres para mi amigo Loco del Coco ¿vale? que bueno que estuvo deciso o indeciso en comprarse o no se comprase y para ti Loco te voy a regalar un Xbox One aquí tenéis el mando ven a buscarla cuando quieras ven a buscarla cuando quieras bueno para poder jugar junto a Call of Duty como querías jugar tú que te has pillado la PS4 me parece que te iba a comprar la Xbox One y al final te has comprado la PS4 no pasa nada ya jugaremos la PS4 cuando podamos pillárnosla y nada para que te puedas pegar unas partidas con nosotros y y jugar al Minecraft cuando salga en el en el en el equipo Juan ya que como tu ordenador no tira para el Minecraft al menos puedes jugar juntos ya tienes tantas ganas que juega con nosotros así que nada chicos toca ahora a vosotros hacer este vídeo ¿no? me tenéis que lanzar un regalo que cada uno a mí y y el mío hasta ahí en la descripción del del vídeo está puesto todos los que han ido la cadena más o menos ha estado bueno creo que era J y Kowa perdóname si lo he dicho más J y Kowa creo que fueron los que empezaron ellos invitaron a DSA y DSA invitó a Kimi y Kimi me ha invitado a mí o sea que ahora os toca a vosotros pues nada chicos espero que les haya gustado el amigo invisible y nos vemos en el siguiente hasta luego chau 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 chau